¡Guerra Israel jamás! Ya se terminó la guerra de Ucrania, ¿no? Ahora toca la de los Mord. Ahora se llena todo de enterados de Israel o de Palestina. Ahora la gente es experta en otra cosa. En guerras, claro. La mayoría no ha pegado un tiro en su vida, pero son expertos en Oriente Medio. Oriente Próximo, se dice, jop***. Oriente Próximo, que solo escucháis sin pensar y repetís lo de Oriente Medio. Oriente Medio es para los americanos, para nosotros es Oriente Próximo. Lo que ha pasado es el reflejo de la sociedad actual y del grado de gilipollas que se tiene. Tú haces una fiesta en la Franja de Gaza, en apoyo de la paz decían, un concierto para unir al pueblo árabe y al palestino. Y te ves a los pobres p****** bailando, fumando canutos, ni m****** que en paz descansen. Dios me perdone. ¿Que se creen que los moros van a dejar de ser moros porque los gilipollas han hecho una fiesta en la frontera de Israel? Muy bien, como aquí en Occidente. Buenísimo. Arcoiris, mamoneo, velitas y demás capulladas. Con tu iPhone 15 de 1300 lereles y tu kombucha ecológica mientras tuiteas la apoyada de turno. Pero claro, la vida, la realidad es otra cosa. Y vete a saber lo que pasaría por la cabeza de esos inocentes, de los pobres ilusos cuando corrían como conejos por el sembrado mientras les perseguían los moros a tiros. Esas pobres chicas, violadas, torturadas, violadas, 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 otra vez, torturadas, violadas de nuevo, deseando a la criatura que la maten. Matarme ya, hija. Matarme ya. Bueno, ahí quería llegar yo. Ahora le toca a Israel. ¿Ahora qué hace Israel? Pues arrasar. Arrasar con todo y con todos. Y es que es lo que tiene que hacer. Tiene que dar ejemplo. Tiene que escarmentar. Tiene que hacer que se les quiten las ganas de volver a intentar algo así. Y claro, empezamos con los matices. Que si Israel no es trigo limpio. Que si ahora están matando a ellos a niños. Los matices se dan porque podemos. Porque estamos aquí, tocándonos los cojones, delante del Netflix o de la plataforma que sea. Pero cuando estás allí, no hay matices. Hay muerte. Y guerra. Y sangre. Y los judíos avisan antes de bombardear a los desgraciados que en paz descanse, que mataron los terroristas. A ellos no les avisó nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!